Imagina que estás con tu novia un domingo por la tarde en el parque y en un momento dado tu novia te deja de hablar, no sabes qué le pasa. La preguntas y te responde con monosílabos. Sí, no, delante, detrás, arriba, abajo, blanco y negro. La única salida a esto es hablarlo pero no habla. Si eso te ha ocurrido, tu filipina te ha hecho tampoco. Es una situación a la que se enfrenta mucha gente que sale con una filipina y es algo que no debe pasarse por alto. De hecho debe ser un punto de inflexión para saber si tu filipina es un unicornio, es la mujer con la que debes estar o es una puta que te va a hacer la vida una mierda y una relación de la que debes salir ya mismo. Y os preguntaréis por qué llevo un paraguas si no llueve, porque va a llover en vuestros corazones si no salís de esa relación ya. La única manera de arreglar una relación así es abriendo la puerta de la habitación, hospedaje, hotel o donde estéis y diciéndola que se pire, que salga de tu vida, haciéndote un next. Y ya está, es una relación que no deberías de considerar, porque en Filipinas aquí tú eres el king. Y puedes conocer a una buena filipina que no haga tampoco. Pero para conocer a una buena filipina que no haga tampoco, primero te tienes que preguntar por qué las filipinas hacen tampoco. Y os lo voy a explicar ahora en 30 segundos. Y querría hacer un disclaimer, ya sé que las generalizaciones culturales son malas, no existen, pero sí que es verdad que esto se repite bastante, es un tema bastante generalizado. He encontrado principalmente dos razones al tampo. Uno es la inteligencia emocional de los niños filipinos. La inteligencia emocional se desarrolla en los niños hablando con los adultos y aprendiendo sobre las emociones, sabiendo que están tristes cuando están tristes, están enojados cuando están enojados, están contentos cuando están contentos, y tienen envidia cuando tienen envidia. Son emociones y aprenden a manejarlas sabiendo cuáles son esas emociones y hablando con los adultos, que son los que realmente tienen la inteligencia emocional para saber lo que son esas emociones. Y un niño que conoce esas emociones hace que cuando sea mayor pueda enfrentarse mucho mejor a todas esas emociones y ser una persona más feliz a lo largo de su vida. Pero en Filipinas, en las casas filipinas, los padres y las madres llevan siempre la razón y no se les lleva la contraria nunca. Aunque lo que estén haciendo sea un suicidio colectivo. Así que la comunicación de padres a hijos es un poco menor que lo que es en Europa o en América en general. Y creo que eso se podría extrapolar a toda Asia. Pero no he estado en todos los países de Asia, ni he conocido a chicas de todos los países de Asia, así que de momento me voy a quedar aquí. Y segundo, aquí los niños crecen rodeados de otros niños en la calle o en la escuela. Y la casa no es la guardería que es en Europa. Y como ya os he dicho, los niños necesitan interactuar como adultos para generar esa inteligencia emocional y lamentablemente no se genera. Esto hace que las filipinas o los filipinos lleguen a adultas o adultos y no sepan cómo mostrar sus emociones, administrarlas, distribuirlas o comunicarlas en general. Y es algo que tú no la vas a enseñar a tu novia filipina. Y la única salida que tienen a sus emociones es el tampo uno detrás de otro y la relación ida en picado desde el primer tampo. Hay filipinas que no son así. Bien porque se han criado en una familia típicamente filipina o bien porque la inteligencia emocional se puede mejorar siendo adulta. Hay que ser muy inteligente para sentarte en una silla y pensar, ¿por qué me siento así? Esto va en contra de mi felicidad. ¿Qué quiero en la vida? Ese no es el camino. Pero hay filipinas que lo hacen y lo hacen de puta madre. Con ellas la relación tendrá altibajos. Habrá días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos. Pero el tampo, la rabieta tóxica, que no tiene nada que ver con una relación sana, se habrá quedado en su mínima expresión, donde debe estar. Habrá desaparecido por completo. Cero tolerance, tu tampo. Tolerancia cero al tampo. Porque no es una ciencia exacta, pero las filipinas y los filipinos han hecho del tampo una seña de identidad y no está bien. De hecho, es bastante vomitivo cuando lo veo en YouTube o lo veo por ahí. No se puede hacer de un comportamiento tóxico o una seña de identidad cultural como lo están haciendo algunas en YouTube. De hecho, Rubyuty, que muchos la conoceréis porque hace vídeos para extranjeros, ha borrado un short en el que hacía eso. Y la verdad era una putísima mierda. Sí que es verdad que diferentes culturas normalizan diferentes cosas. Los japoneses ven comer conejo como nosotros vemos el comer perro. Pero comer conejo o comer perro no es algo que afecte a tu salud mental. También en Internet hay quien intenta entenderlo y darle una explicación y es básicamente la que os estoy dando. Como ya os he dicho, los extranjeros podemos tragar con que hablen con acrónimos, con que coman sin cuchillo, solo con cuchara y tenedor, pero el tampo no podemos admitirlo. Say no, tú tampo. Porque todas estas cosas no van en detrimento de tu salud mental. Pero si una chica con la que estás compartiendo una vida normaliza el dejar de hablarte cuando algo la parece mal, eso te puede volver loco. Eso no está bien. Eso va en detrimento de tu salud mental. No es una relación sana. No pensáis que la podéis cambiar porque no podéis. Así que ya sabéis, al primer tampo, puerta. Porque nadie, solo vosotros, sois irreemplazables en vuestras vidas. Sois unos warriors. Aquí sois el macho alfa. Aquí sois los kings. Os tenéis que ir de esa puta relación que os hace tampo al primer tampo. Zero tolerance policy. Os lo estoy diciendo yo desde este momento, hijos de puta. Y no es difícil. Y no es difícil. Y no es difícil. Joder, y no es difícil. Hacerlo yo, yo, yo. Pero hay un problema en todo esto. Y es el balance de pérdidas. Muchos de vosotros, por no decir casi todos, conocéis a vuestras Filipinas online, desde España. Y en una relación a distancia, pues es raro que suceda el tampo. Y una vez que lleguéis aquí y la conocéis, pues quizás hayáis gastado tanto tiempo, dinero y esfuerzo en conocer a esa chica. Igual lleváis dos años hablando. Igual es una puta locura vuestra relación. Y encontráis que la chica hace tampo muy a menudo. Y entonces vuestro balance de pérdidas es muy loco y seguís hacia adelante porque no queréis perder todo lo que ya habéis invertido en la chica. Os digo una cosa, no lo veis, pero lo que habéis perdido, el tiempo, el dinero y el esfuerzo que habéis perdido, no es comparable con lo que vais a perder si seguís con esa chica. Y os digo, no estáis solos. O sea, si dejáis a una chica que habéis venido a visitar a Filipinas y os quedáis solos en Manila, no estáis solos. Abrid Tinder y disfrutad de la vida. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Sed buenos si sois malos grabando en vídeo. Gracias a todos los Patreons que hacen posible este canal. Gracias por seguir apoyando la divulgación filipina en español. Os quiero. Chao, chao. Chao, chao.